Nos dirigimos a fin de solicitarles apegados a nuestras garantías individuales las siguientes peticiones. 1. Se convoque a mesa de trabajo con sus personalidades a los comerciantes hoy enunciados para la búsqueda de soluciones en la reapertura del Tianguis de San Martín de Exmeluca, Puebla. 2. Se tomen en cuenta nuestras propuestas hechas y señaladas para ampliar su criterio de conocimiento en el documento ya citado. 3. Este gobierno del Estado debe considerar que hemos hecho propuestas y participado de un modo respetuoso, pero a la fecha vemos lejano y nos preocupa como sector una buena reciclosidad. Esto no debe confundirse como si quisiéramos una cierta preferencia o una actitud de imposición de nuestra parte, dado que hemos hecho propuestas. 4. Solicitamos ser escuchados, dado que nuestros compañeros comerciantes de procedencia de nuestro Estado son en su mayor número de 14.000, amén de no incluir a sus familias y terceros, los cuales ya ven puertas en otros estados dadas las políticas de sus gobiernos. Nos preocuparía que sus suministros y fuentes laborales se trasladen dadas las raquíticas prerrogativas locales actuales. Gracias. 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 Gracias.